Aquí en Ciudad de Capital se anuncian paralizaciones en varias partes de la ciudad. Establezco vía telefónica comunicación con el señor Víctor Aguilar, presidente de Taxis. Motivos, razones, circunstancias de la paralización el día de mañana, don Víctor. ¿Y cuáles van a ser las zonas? No van a haber taxis mañana. Es un placer saludarlo, don Víctor. Buenas noches. Muy buenas noches, Denis Andino. Gracias por el espacio. Gracias a todos en el cabina y a la licenciada de Ariela Cáceres. Realmente, pues, bueno, estoy dando esta entrevista porque realmente los íbamos a ver personalmente, pero me sucedió un problema familiar aquí en el lado del sur, de donde soy yo, y por eso no se pudo. Pero, miren, nosotros como Asociación de Taxistas de Honduras, todos los compañeros a nivel nacional, sabemos que hay una preocupación de todo el gremio y quizás están engañados o les están metiendo otra cosa. Pero nosotros, desde la primera vez que fuimos al Congreso Nacional, donde un día antes, un día después, perdón, iban a asistir los señores de los Vía y Brujo, donde, pues, los diputados son claros. Y hablamos con ellos y la ley es clara. Es que respetar la ley y nos vamos a ir a eso. Porque si ellos respetan la ley, los diputados del Congreso Nacional de Honduras, pues, o sea, están faltando a todo el pueblo, están faltando no solo al sector taxi, sino que, como siempre se dice, que la ley no se aplica, pero nosotros somos vigilantes y garantes de que la ley de transporte terrestre en el sector de nosotros, como taxi, sea aplicada como debe de ser. Le agradecemos y apoyamos el Instituto de Transporte Terrestre porque realmente la está haciendo, la está aplicando y así debe de ser. O sea que Ataxis tomó la decisión de todos los compañeros a nivel nacional, como le digo siempre, Víctor Aguilar, aparte de que dicen que soy el presidente, yo hago lo que la Asamblea me dice y la Asamblea no está de acuerdo en pararse mañana. No está de acuerdo en pararse mañana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un diálogo y hay que respetar como asociación y como buenos hondureños que somos, respetar la palabra del diputado de Gato Martínez, respetar la palabra de Tomás Zambrano, diputado, excelentísimo diputado, y también respetar la palabra de Edgardo Menéndez, ¿verdad? Y había muchos otros diputados ahí, el abogado que tiene declarado el diputado Edgardo Menéndez, para que realmente la ley se aplique. Nosotros no estamos pidiendo nada, solo queremos que se aplique la ley. Si la ley dice hay que hacer un estudio socioeconómico, hay que hacerlo. Si la ley, como dice, de que el estudio socioeconómico, o sea, ya lo dice, tiene que ser los mismos transportistas que explotemos, ¿va? El gremio, ¿va? Ya sea en Radio Taxi, ya sea VIP, ya sea como le quieran llamar, en cualquier momento. Pero que nosotros, como hondureños, nosotros no estamos en contra, nosotros sabemos que hay que respetar, y si el estudio socioeconómico, como lo dice la ley, hay que dar tantas concesiones que sea a hondureños, hondureños realmente que quieren trabajar, hondureños que realmente necesiten trabajar, y nosotros vamos a ser vigilantes de eso. No que vengan cinco o seis queriendo decir VIP, somos VIP, pero realmente no representan. Ellos lo que venden es una plataforma, como siempre lo he dicho, una plataforma donde realmente de mi licenciada, de la cárceles, o sea, están vendiendo, pues. Si ahorita están vendiendo, ellos les dicen cupos. O sea, ahorita usted quiere un cupo de VIP, se lo venden en 15, 20, 25 y 30 mil lempiras. ¿Qué pasa con eso? Ah, imagina que lo venden ahorita, que no están legales. Imagina ellas legales, lo venden, pero ellos mantienen la plataforma, donde le sacan hasta un 18% a los compañeros por cada carrera. O sea, hace mil, tiene que darle 180 lempiras a ellas y ellos no hacen nada, no hacen sacrificios. O sea, ellas para toda la vida, o sea, les está asegurando la vida de ellos. Y quizás hay empresas que realmente son empresas extranjeras. O sea, que para nada sirve que los vayamos mojados y el dinero también de aquí, que estamos ganando en Honduras, también se está llevando. Víctor, entonces no es por el tema de inseguridad, es básicamente por la legalización o no de los taxis VIP. No le escuché bien, fíjese. No es por el tema de inseguridad, es por el tema de la legalización de los VIP. No, ahí tiene que ver mucho, Denis, la inseguridad. ¿Por qué? Porque no es posible de que ahora nosotros, cuando estaba Galdama Fonseca, el ministro de Seguridad, viene y él dice, los taxis, los taxis todos eran de colores, caminaban en un vidrio paralizado, caminaban, o sea, era un desastre. Y él vino y dijo, los carros, los taxis van a ser blancos y no van a andar por alisados, no van a andar aquí y allá, o sea, con medida. Y también dijo, ya no van a caminar cinco pasajeros en el taxi, pasajeros aparte del piloto. Van a caminar cuatro, entonces el día adelante solo era uno, antes eran dos adelante, más apretado. A mí, cuando yo anduve trabajando, Denis, en mi posición, a mí me asaltaron. Como venía apretado con el segundo pasajero adelante, ahí nomás me puso la pistola y me dijo, camina para tal lado, pues. Entonces, y ahora, ahora, Denis, nosotros estamos trabajando blancos con números de taxi y no es posible de que ellos digan, imagínense la declaración que dieron el fin de semana después de la muerte del compañero Ronnie Figueroa, dicen, ahora es mejor porque realmente ya no van a haber muertes, dicen. Óigame bien, no van a haber muertes. ¿Por qué? Porque ellos quieren andar de color. Aparte de color, quieren andar por alisados. Aparte de por alisados, no sabemos lo que pasa. Cree que nosotros seamos los conejillos de India. Todos los compañeros a NIVA Nacional andan carros blancos, andan con su número de taxi y puede pasar cualquier cosa y ellos van a andar con sus carros particulares por alisados. ¿Qué pasa atrás de eso? O sea, estamos siguiendo la delincuencia, estamos como privatizando. Entonces, mejor nosotros, todos los compañeros, mañana están dispuestos a borrar los números y a pintar su carro del color más que le guste, al que tenga capacidad. ¿Y qué? Que no sepa nadie quién es. No vamos a pagar impuestos, no vamos a pagar nada y que se libere el transporte. Entonces, ¿en qué estamos? Queremos combatir la delincuencia del Estado. Queremos que no haya más muerte de los compañeros. Pero ¿quién dice que el carro ese que fue el jueves en San Pedro Sula se dio vuelta y se fue? Dejó el carro botado. ¿Quién dice que no es VAT? ¿Ah? No lo reconocen. Nadie los conoce. Muy bien. Bueno, don Víctor, muchísimas gracias. Ya ha sido claro el tema de la legalización, el tema de inseguridad, motivos por el que el día de mañana a nivel nacional van a realizar paralizaciones. Y Ricardo Castro también en Ciguatepeque nos ha dicho que esos taxistas van a apoyar este paro y tienen como medidas también, no descartan tomarse la carretera SEA 5. Ampliaremos en breve porque vamos de inmediato en este informe especial. Allanamientos en este momento en el obelisco. Carlos Raudales, ¿de qué se trata? A esta hora vamos con...